Música Bueno, llegamos, estoy muerta, pero llegamos, tenemos a la cordillera Huaycoch al fondo aunque con un poco de nubes, está cubriéndose el Dierhuajá Dierhuajá es el más alto, estamos a 4.300 metros ha valido la pena el esfuerzo, todavía nos faltan dos horas más para llegar al campamento y que, nada, esto es una reserva también ya hay Huaycoch al puente y es preciosa, es hermosa ya nos vemos allá Música 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 Música